Muchas congregaciones realizan desde teatros hasta danza en el templo con la justificación de alcanzar para Cristo a aquellos que son más jóvenes. La voz que llamo a la salva, la de mis pies pueden fallar, a mi encuentro lo incierto, caminaré sobre la mar. Esto es lo que me gustaría hacer, Buddy. Tengo algunos versos de la Biblia sobre el tema de la adoración. Voy a leer este verso de la Biblia y me vas a decir qué significa o lo que no significa, basado en el verso de la Biblia, sin pensar mucho. ¿Puedo elegir entre decirle lo que significa o lo que no significa? Lo que quieras, bien. Segunda de Samuel 6, 14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efot de lino. Cuando dances en la iglesia, usa un efot de lino. Muy bien. Por lo tanto, David danzó en la iglesia. Danzar en la iglesia es bíblico. ¿Puedo usar este texto como argumento? Claro. Entonces, ¿no tienes problema con danzar en la iglesia? Sí, tengo. Pero este verso dice que David danzó. Puedes usar lo que quieras usar, ¿verdad? Pero antes que nada, David no estaba en la iglesia. Bueno, pero él lo hizo en adoración. David no estaba en la iglesia. Él estaba adorando al Señor, muy emocionado por el arca. Sí, él estaba muy emocionado con el arca. Pero no tenemos un arca. No tenemos un rey. Si has llegado hasta aquí es porque este video te está edificando. Por favor, queremos pedirte tu apoyo. Que nos ayudes con un me gusta, ya que de esta manera YouTube recomienda nuestros videos a más personas. También queremos pedirte que si eres de las personas que ven nuestros videos diariamente, pero aún no se has suscrito, que te suscribas y actives la campanita para que seamos más y más y estos mensajes puedan llegar a más personas. Continuemos. Lo que estoy diciendo es que cuando leemos esto, tenemos que leer este texto en su contexto histórico para poder entender lo que está sucediendo aquí. Y lo otro es esto, la narrativa no es normativo. Es un principio muy importante en exégesis. Lo narrativo no es normativo solo porque algo sucedió. ¿Significa que se supone que debe suceder de manera normativa? Pero hay matices en eso, lo sabes. Se supone versus puede suceder. Entonces, ¿qué tal si digo, está bien, Bodhi? ¿Puede una persona danzar en la iglesia? Sí. Me gustaría ver eso. ¿Podrías mostrarnos un par de movimientos? De ninguna manera. Sigamos profundizando en esto. David no está danzando en la iglesia, así que no puedo decir, David danzó, yo puedo danzar. Así que, por ejemplo, eso sería más parecido a... hemos excomulgado a alguien y estamos aquí en el culto. Esta persona a la que hemos excomulgado fue una experiencia dolorosa para la iglesia. Hemos estado orando por esta persona. Su vida descendió a la fosa. Dios la salva y la trae de regreso y entra por la puerta. Podría haber una danza de miradas. Eso es más parecido a lo que está sucediendo allí, una especie de una explosión emocional. En respuesta a una circunstancia, en lugar de, así vamos a organizar nuestra adoración. Bastante justo, pero hay algo explícito e implícito. Así que no podría usar esto como un texto para decir, mira, no es un pecado celebrar y adorar al Señor moviendo tu cuerpo. Claro. Por lo tanto, este verso todavía me da permiso para hacerlo. No, no. ¿Por qué no? Entonces está bien hacer eso. Bueno, ¿cómo se aplica eso? ¿Por qué queremos que esta sea una actividad normal para nosotros? No estoy diciendo que lo hiciéramos como una ordenanza. Estoy diciendo que esto primero nos da permiso para expresarnos y adorar con gozo al Señor al hacer un movimiento. Puedes hacerlo. No se ordena, pero me da permiso. Puedes hacerlo. ¿Me estás complaciendo? Solo quieres terminar con esto. Podrías hacerlo. Estoy esperando. Muchas congregaciones realizan desde teatros hasta danza en el templo, con la justificación de alcanzar para Cristo a aquellos que son más jóvenes. ¿Es correcto hacer esto? ¿Qué declara la Biblia al respecto? La Biblia sí nos habla en muchas ocasiones en las que el pueblo de Israel danzó. Un ejemplo es Éxodo capítulo 15, verso 20. Y Miriam, la profetisa, hermana de Arón, tomó una pandereta en su mano, y todas las mujeres la siguieron, con panderos y danzas. Aquí hay algo muy importante, y es que esa danza fue una celebración porque Dios había sacado a su pueblo Israel del mal rojo con mano poderosa. También vemos al rey David danzando en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 16. Y cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. En el Salmo 30, 11, el salmista dice, Has cambiado mi lamento en baile. El Salmo 149, 3, motiva a que se use la danza para adorar al Señor. Alaben su nombre con danza. De la misma manera, el Salmo 154 insta, Alabadle con pandero y danza, así como Miriam. El argumento de muchos cristianos es que la danza menciona en el Antiguo Testamento, más en el Nuevo Testamento no se identifica como un método de adoración a Dios. Lo cierto es que muchas congregaciones han utilizado este método de la manera inadecuada, ya que muchas parecen discotecas, llenas de luces, con movimientos que hacen llamar más la atención que adorar a Dios. Se supone que todo lo que hacemos en la iglesia debe ser para honra y gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios, Pero hágase todo decentemente y con orden. Dinos en los comentarios qué opinas sobre la danza en la iglesia. ¿Crees que bíblicamente es algo que se puede usar en orden para alabar al Señor? Estaremos leyendo tu comentario. No olvides apoyarnos con un me gusta, suscribirte y activar la campanita para más videos. Nos vemos en una próxima. ¿Contamos contigo?